La corazón de todo corazón, bendito de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito. La corazón de todo corazón, bendito de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito. La corazón de todo corazón, bendito de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito. La corazón de todo corazón, bendito de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito. La corazón de todo corazón, bendito de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito. La corazón de todo corazón, bendito de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito. La corazón de todo corazón, bendito de fe, de mi delito, limpia de fe, de mi delito. Amén. Amén. Amén.